Bienvenidos a Tom Crancy Will Lance, que no me sale nunca el nombre. Voy a empezar a subir este juego, a ver qué tal está. Tiene muy buena pinta, pero bueno, ya veremos a ver. La verdad es que me ha gustado mucho. Y vamos a empezar con él. Vamos a ver qué tal. Crea tu personaje. Ya. Madre mía. Qué horror. Reguló. Aspecto. Ropa. Capuchares. Pupu. Sí, está bien. Ah, yo creo que sí está bien, ¿eh? Esa barba que llevaba de... No, no me gustaba. No me gustaba. Aspecto. Sí. Está guardado. Está bien. Estar. Sí. Sí. Áuntale. vamos a darle al normal yo no soy muy habilidoso con estos juegos, la verdad es que me gustan he jugado mucho tiempo pero bueno, ya veremos a ver que tal el problema es que lo que digo siempre que con el ordenador nos estoy acostumbrado a jugar a los juegos de acción tenemos a ver que tal se nos da el teclado, los los botones y todos no besamos, por siéntate el agente que mataron ¿lo conocías? era mi amigo lo siento, de veras son gases del oficio pero eso no ayuda no, para nada llevas mucho por aquí, ¿no? llevo viviendo como Karen Bowman trabajadora humanitaria internacional como 5 años es muy duro pero al ser clandestina se viaja mucho al menos tienes helicóptero ¿cómo entraste en el país? vine en business desde Manaus he descansado y estoy a punto, ¿eh? pues hice autostop desde Barranco, Perú ¿y tú qué, eh? subí a un autobús en Cujoy, Argentina y debías para llegar a Villazo nadie tiene problemas con el borracho del bus eso explica ¿por qué hueles a culo? ¿qué es eso? he oído rumores sobre vosotros era un agente de campo cuando se produjo el golpe de estado en Moscú se dice que estabais involucrados nunca estuvimos allí ¿te equivocas? no todos los días conoces a leyendas en carne y hueso díselo a mi hijo a ver si así saca la basura de casa ¿es duro ser alguien que no existe de forma oficial? dímelo tú, Karen Bowman trabajadora humanitaria seguro que habéis visto las putas barbaridades que son capaces de hacer los humanos cuando no hay consecuencias pero os voy a decir algo da igual cuánto os organicéis o lo insensibles que seáis nadie está preparado para el sueño tiene una vena religiosa que casi raya la locura ha hecho votos de pobreza y castidad si no está metido en esto por los chochos o el dinero es por el poder es una fuerza operativa de la vida la derecha y el mar de la izquierda seré vuestro contacto por aquí bienvenidos a la operación Mate Reyes sabemos de la presencia de un contingente local Qataris 26 es un grupo de rebeldes que ha opuesto resistencia a la unidad y en Santa Blanca nos reuniremos con su líder para Qataris cuando aterricemos los bolivianos han odiado a los yanquis mucho tiempo pero confiemos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo pero no les deis la espalda yo no pienso hacerlo a ver si nos deja un poquito de tutorial para hacernos con los primeros controles del baselaje de armas cuatro soldados esta es la ayuda que prometiste la que prometió Sandoval muere un puto yanqui y entonces mandas a un montón de soldados las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿de dónde saldrán mis cientos de soldados? como americanos no estamos aquí ¿recuerdas? estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país con su ayuda no necesitarás cientos de soldados ¿la palabra arrogancia te resulta familiar Bowman? os presento a Pak Katari líder del grupo de la resistencia Qataris 26 junto con los rebeldes desestabilizaremos la organización de Santa Blanca han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia desde hace seis años hay que coordinar objetivos no hay tiempo para esto tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿lo encontrasteis? Amaru es uno de los fundadores de Qataris 26 más que eso nuestro grupo se fundó sobre sus ideas sin sus teorías sobre el proletariado agrícola no existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno hay que salvar a Amaru si ayudan a mi gente puede que se ganen mi confianza ¿dónde está? no sabemos exactamente sabemos que se encuentra en la provincia y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información buscada ese lugar teniente y usad el teléfono vía satélite para informarme buena gata salvar a Amaru es importante para nuestra causa intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo tiene muy buena pinta está apareciendo todo un gran cicos record muy largo ahora estás conectado ahora puedes invitar a no sé dos amigos no hay si no resgate de arma tutorial de reconocimiento vamos a ver vamos a ver es pare sincronizado automático vamos a ver que está seco por tanto es hora de ganarse el sueldo poned vuestra mejor vale están bloqueados tenemos equipados estos dos el P416 y el MP5 son fusel vale los demás están bloqueados un drone que hay varios por lo que veo drone explosivo adoptador médico vale este no sé qué es porque el drone puede desactivar todos los dispositivos y vehículos cercanos vale es un anti-explosión no sé cómo decirlo desactiva todos los dispositivos daño y alcance C4 pistola de nada de balas y señuelo vale habilidades o sea que tenemos para subir de nivel y todo objeto para caídas físico agua tesis dolor velocidad de renovación disparar apoyo revende vale mapa táctico ubicación desconocida de los dispositivos también que hace con su salida o las climáticas o cruzar la frontera voy a intentar mover este poco o cruzar la frontera para reunir información teniente rebeldes interrogar a este objetivo interrogar a este objetivo vale ubicación desconocida nosotros estamos aquí y tenemos que ir aquí vale vestíbulo a ver como vuelvo para atrás cara no me gusta trabajar con pac catari y los rebeldes este tipo de ideología siempre acaba con muchos cadáveres por los suelos presientes que la misión irá bien no va al fin y al cabo se trata de una misión de venganza debemos estar concentrados y acabar cuanto antes para no terminar entre conflictos políticos y las guerras del cartel el primer objetivo es localizar al teniente de Santa Blanca para encontrar a Amaru vale está a 2,6 km pero tenemos aquí misiones por lo que he visto tenemos aquí alguna misión extra no nos dice que tenemos que cómo puedo asignar esto si ahora me dejas ir aquí si me dejas ir vale vamos a ver vamos a ver el coche que tal pegamos los sociales ya estoy vamos ordenas a sal usted usted está está buba por favor la hora sigue que te camas pero pugo no no voy a tener problemas con el corner right ya que subida chaval bueno esto es un video de un primer contacto no se si vamos a hacer no vamos a hacer gran cosa hostia es que esta increible tío es que ese video cuidado hay un vehiculo ahi por eso como de punto abierto tienes total libertad para ir y para ir donde te de la gana así que que bueno va mucho yo soy donde redar mucho soy de meterme donde no me llaman y vamos a ver la primera toma de contacto que tal con los disparos y tal y cual a ver si llegamos voy a adelantar este evento wow que puestas tío es que hay unas puestas que te cajas esto que es esto que es esto que es vamos a ver los gente voy a subirnos a la agua agua. Es que está brutal, tío. Es que está increíble. Yo en este bus, vamos, con solo pasearme me bastaría. ¿Qué ha pasado? Pero de lo que creo es que va a haber disparos seguro. Eso no es que para menos nada. Podríamos acortar por ahí, por lo que estoy viendo. Mirad que hay un punto calentero. Mirad que hay una... No sé si habrá problema. Madre mía. Si me he de girar, derrapa. Nos han pispado, pero no han dicho nada. Estamos un poco experimentando a ver hasta dónde podemos meternos. De forma normal, sin que no os digan nada. Ese tío estaba ahí colgado. Mirad que te adelanto, compañero. No sé si es que he derrapado. He derrapado una pasada. Patoja. Aquí a la derecha. Aquí habrá otra... otro punto caliente. Patoja. No sé si vamos a entrar hasta la cocina con el coche. Vale, vale. Vale, vale, nervios. Es aquí a la derecha. Vamos a coger... Me he encontrado un transmisor de radio que lleva mucho tiempo inactivo. ¡Activémoslo! Los adeldes han dejado de usarlos por varios motivos. Entre ellos las balas que el cartel les envía. Responderemos con más de lo mismo. Vamos a dejar el coche en algunas horas y... como está. ¡Qué bispo!